Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos, primero por la invitación de la universidad y el acercamiento que tuvimos ahora es muy importante, porque dimos a conocer nuestras características, primero las necesidades que tenemos de incorporación, tanto en una educación superior, y las dificultades también que tenemos en situación de documentación principalmente. Y creo que fue un muy buen parámetro, un muy buen encuentro con el señor rector, porque vimos aspectos más allá, de centrarnos, de podernos integrar, de poder tener una integración de la comunidad universitaria con la comunidad boliviana. Se habló de la posibilidad de concretar un proyecto en la radiouniversidad para establecer un espacio de difusión de las actividades de la comunidad. Sí, sí, creo que ha sido uno de los ejes centrales que hemos visto y creo que a la larga va a ser uno de los pilares fundamentales que como comunidad lo vamos a tener, porque es importante difundir a partir de la música, a partir de las costumbres, las tradiciones y el medio de comunicación es muy importante. Y de esta manera creo que vamos a poder lograr que nuestra gente, todos los bolivianos compatriotas, nos podamos unir y al conocer nuestro, por ejemplo, un espacio cultural en la radio, se puedan llegar también a incorporar a la universidad, porque es muy importante que ese medio se pueda dar a conocer y darles las posibilidades a nuestros compatriotas de que puedan incorporarse a la universidad y vean ese aspecto por su formación académica. Por último, en cuanto a la integración educativa, ¿cómo se podría estar trabajando? Creemos que es importante que se vayan conociendo las propuestas académicas que tiene la universidad en la comunidad. O sea, tal vez por el momento, como somos un directorio que recién nos hemos conformado, después de mucho tiempo estamos comenzando a analizar las posibles necesidades que tenemos y las posibles soluciones que también tenemos. No tenemos tal vez una encuesta o un parámetro estadístico de decir, bueno, tanta gente tenemos indocumentada o tanta gente tenemos que necesite ingresar a la universidad o algo, pero sí sabemos algunos parámetros. Entonces, lo que queremos es, en base a esos parámetros, tener a futuro algunas estadísticas en las que podamos llegar y a la universidad. Bueno, tenemos tanta gente que quiere incorporarse, hay estas posibilidades que posibles soluciones podemos darles. Y ser un, nosotros como directorio, ser un mediador entre la universidad y nuestros compatriotas.